Se ha culminado este partido y cómo termina el plantel de jugadores, pues hablamos especialmente ante un partido que fue muy friccionado. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, gracias por la entrevista ahí finalizando el partido. Gracias a Dios. No hay mucho, no hay que lamentar nada con el caso de Hugo, Hugo del Cid, que es una contusión que tuvo a nivel de la rodilla y una pequeña elongación del colateral, del colateral medial. Él ya se fue medicado, ya se fue trabajado con crioterapia, esperando a ver cómo evoluciona durante la noche y mañana temprano se le vuelve valor. De acuerdo a su experiencia, pues se podría decir que no es una lesión grave por la experiencia que usted ha tenido siempre al frente de Xalajú. No, no, se le valoró junto con el traumatólogo. En este caso se le hicieron las pruebas específicas de rodilla, la cual no nos daba un diagnóstico tan severo, más que una pequeña elongación. Como le digo, esperando a ver cómo evoluciona mañana y ver si hay necesidad de realizar algún estudio radiológico. ¿Y el resto del plantel de jugadores cómo termina? Bien, la mayoría de jugadores ahí con golpes, más que nada que se vienen dando durante el encuentro, pero ya mañana con el resto de los que jugaron más de 45 minutos, se trabaja lo que es la recuperación mañana de crioterapia, masaje y trabajo específico en cancha con ellos. ¿A seguir día de partidos no ha hecho pesar en algunos jugadores? No, 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 como le digo, sí se ha estado jugando mucho con varios, varios han estado jugando, pero se ha estado manejando junto con el preparador físico, en ese caso, la recuperación de ellos. Ya nosotros nos encargamos en lo que es la fisioterapia, que es la crioterapia, masaje, ejercicios de estiramiento y algunos ejercicios de recuperación específicos con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!